Ay, no, mira quién llegó. ¿Quién? Álvaro. Acaba de entrar Álvaro. Míralo. Amiga, yo creo que lo mejor es que ya nos vayamos. Ya estás muy tomada. Álvaro, no te ha mirado para mí. Ahora menos me voy a ir. ¿Quieres ver cómo sí me va a voltear a ver? Empieza. Empieza a surgir. No me voy a ir. Lo voy a seguir el reventor con mis dos nuevos galantes. ¿Qué te parece si mejor nos vamos a mi casa para seguir la fiesta? Que comience la verdadera fiesta. ¡Sí! Vamos a tener sexo. Danilo. Yo no voy a hacer nada con ustedes, déjenme, no quiero. Claro que quieres. Cuando una mujer dice que no, es porque mueren deseos de tenerlo. No, por favor, diga que no, no quiero, no es no. Señor, por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame, me acaban de escolar. Sí, son ellos. Danilo y Silvestre. Eso es verdad. Los jóvenes que usted acusa declararon que fue usted quien los buscó en ese bar y que les bailó sexual y les provocó. Yo jamás estuve de acuerdo con nada. Le estoy diciendo que yo siempre les dije que no, que no entiende. Un no es un no. Mira, muchacha, de verdad siento mucho lo que te pasó, pero ya no hay nada que hacer. Te voy a dar mi mejor consejo. Siga adelante con tu vida y olvida lo que te ocurrió. Disculpe, ¿usted es la abogada de oficio? Sí, ¿qué se te ofrece? Quiero que me ayude a meter a prisión a mis violadores. No. 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 No.